¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Recuerdan del video anterior? ¡Sí! Por supuesto, había sido de preguntas y respuestas. Esta es la etapa de respuestas, vamos a comenzar. Acá a mi lado mi primo Alan va a leer cada una de las preguntas y yo las responderé. ¡Empezamos! Alexiana Maximiliano pregunta, ¿Cuál es su personaje favorito de Five Nights at Freddy's? Bueno, eso creo que está más que claro. Mi personaje favorito es Toy Bonnie. ¿Qué pareja te gusta más de Five Nights at Freddy's? Bueno, la verdad me gustan todas las parejas, a pesar de que sean robots. Creo que me gustan todas las parejas. En especial Toy Bonnie por Toy Chica, Chica por Bonnie y Mangle por Foxy. ¿Qué animador no te agrada? Bueno, yo creo que ningún animador es malo. Mientras sepas animar todo está chido. Pero ahora sí que esto es cada quien tiene sus talentos para poder animar mejor o peor. Así que, en teoría creo que no hay ninguno que no me agrade. ¿Por qué quisiste hacer tus doblajes de Five Nights at Freddy's? Bueno, empecé mis doblajes porque, no sé, un día estaba en mi computadora. Vi un video de estos de Five Nights at Freddy's, pero en inglés. Y dije, wow, estaría genial doblarlos. Y primero iba a empezar con Fando, pero terminé haciendo con lo que no. ¿Cuándo harás tus propias animaciones? Bueno, si no te has dado cuenta, creo que por aquí están algunas. Esta del especial de Día de San Valentín la hice yo. Bueno, el pervertido la hice yo. Y también, aquí el especial de Navidad lo hice yo. La animación es completamente hecha por mí y no la traducí. Es mía, nada más. Tutu APK pregunta, ¿por qué no pones tu cara a madafucker? Bueno, no la pongo porque realmente soy guapo y podría deslumbrar mi cámara. Mentira. Mira, no la pongo porque, no lo sé, me da un poco de pena. Y es todo. Alejandro Atamanido pregunta, Yerle, ¿te cae mal algún youtuber y por qué? Bueno, sí hay un youtuber que me cae mal. Que de hecho no se le considera un youtuber youtuber. Se supone que es una patrocinadora. Se llama Typhoon Cinema. Supuestamente el toma o pide permisos para poder usar el material de otras personas y obtener ingresos con él. Yo no creo que sea en especial una patrocinadora porque lo que hacen ellos, o la patrocinadora en sí, es este, tú le das un sueldo y ella va a patrocinar. Esa es la función básica. Pero en este caso, este patrocinador, según sube los videos, los monetiza y no entrega nada. Es decir, se queda con todos los créditos. Por lo cual yo considero que es un ratero. ShadowEvacham pregunta, Yerle, ¿qué piensas de la historia de Finax Freddy? Bueno, he escuchado varias historias, en especial la de Tom Gameplay. Pero creo que todas son buenas. Ninguna me ha parecido así muy mala. Ahora sí que sería de ver cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Casi todas dicen lo mismo. ¿Qué te inspiró a empezar a traducir anime? Bueno, la verdad no tengo ninguna inspiración. Supongo que desde antes yo hacía parodias de GTA San Andrés. Y por eso, pues no sé, se me ocurrió doblarlo, pero correctamente. Y terminó siendo un canal bastante bueno. ¿Quién crees que es el hombre demorado? Bueno, creo que el hombre demorado es Mike Smith. Aunque muchos tienen otra teoría. Y pues no sé, eso es de cada quien. Pero yo pienso que es Mike Smith. Karim Molina Camacho pregunta, ¿Qué es lo que te hace sonreír? En especial creo que lo que me hace sonreír es cuando subo un video y de repente ya empiezo a tener likes. Cuando empiezo a tener deslikes, como que me pongo un poco triste. Mildred Mungia Núñez. Yerle, ¿qué pareja te gusta más de 5 noches en Freddy, Bonnie con Chica, Foxy con Mangle y Freddy con Chica o Toy Chica por Foxy? Mira, la verdad no te entendí nada. Pero supongo que es Bonnie por Chica, Foxy por Mangle, Freddy por Chica no. Me gusta Freddy por Bonnie, Freddy por Bonnie, Freddy por Bonnie. Y Toy Chica por Toy Bonnie. Karim Molina Camacho pregunta, ¿Ves a otros youtubers? Sí. Me gusta ver en especial, por ejemplo, los videos de Rubius. Me gusta Hola Soy Germán. Juega Germán, a veces lo veo. También Dross, un poquito Iton Gameplay y el Smosh. Kingley Gamer Prof pregunta, ¿Tienes un juego favorito? Pues mira, no tengo ningún juego favorito. De vez en cuando cuando estoy aburrido juego GTA San Andrés o a veces pongo Minecraft y juego con mi hermano. ¿Te gustan los juegos de carreras y cuál es tu juego de carreras favorito? Pues mira, no tengo un juego de carreras favorito y sí me gustan, pero no he jugado alguno en estos años. ¿Vas a hacer análisis, sí o no? No sé a qué te refieres con análisis, pero no. ¿Te gusta MLP, sí o no? No sé qué es eso. ¿Vas a seguir haciendo animaciones con el SFM o vas a cambiarte a Gmod, sí o no? Bueno, eso ya lo había dicho antes. Voy a seguir haciendo animaciones con CFM y también voy a seguir traduciendo. Y voy a seguir, por supuesto, con SFM. Gmod no sirve para hacer animaciones, solamente es un juego. Bueno, la verdad, la primera vez que lo jugué fue con mis primo y admito que sí, no dio miedo. Antes de crear el canal, ¿tenías pensado otra idea para el canal? Pues mira, la verdad no tenía pensado otra idea, anteriormente tenía un canal que se llamaba Naruto lo Kendo y subía más que nada tutoriales. Pero desde que empecé con este me vine con la idea de las traducciones y hasta ahorita siguen activas. ¿Crees que le puedas dar una oportunidad a Bebé y no odiarlo? Pues mira, no me agrada Ballon Boy. No sé, se me hace un personaje un poco extraño, parece una esfera. No sé, no me gusta. ¿Te gusta Fag Night's Chat, Candy? Sí, he escuchado hablar de ese juego, pero nunca lo he jugado. Y supongo que sí, los personajes se ven tiernos. Iván Gaimer pregunta, ¿Tienes novia? Pero por supuesto que no. No, no tengo novia, porque si tuviera novia no tendría el tiempo para poder hacer todos estos videos. Todos estos, algo bien poquitos. Pero créanme, voy a tratar de subir un poco más chicos, aunque no sean casi siempre animaciones y traducciones. Pero cuando no haya ese tipo de material, voy a subir, no sé, algún gameplay y mañana vamos a hacer una prueba. Luis Fernando Martínez Espinoza pregunta. Y Erletz, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, una de mis comidas favoritas, chatarra. Supongo que es la pizza. Entonces, vamos a por la otra pregunta, ¿ok? Bruno J. G. Max pregunta, ¿Cuánto tardas en hacer las traducciones? Bueno, depende mucho los horarios, cuánto dura la animación. Por ejemplo, si se trata de una animación que no tiene voces y dura alrededor de unos 5 minutos, suelo tardar unas 6 horas. Y cuando tienen voz, primero tengo que quitar el audio, conseguir todos los sonidos y eso me toma alrededor de unas 7 horas a 8 horas. Danae A. Yelen Yuali Ortiz Toledo pregunta, ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre completo, primera vez mostrado en el canal. Me llamo Julio Eric Candanosa García. Brendali Peso pregunta, ¿Desde cuándo eres traductor de esas animaciones y te gusta hacerlo? Bueno, soy traductor de estas animaciones más o menos desde abril del año pasado. No recuerdo el día, pero pues sí me gusta hacer las traducciones. La verdad no me aburro, a veces hasta me divierto porque yo mismo voy entendiendo el video y eso es todo. Ángel Alvarado pregunta, ¿Cuál es tu edad? Bueno, mi edad ahorita son 15 años. ¿Quién es tu youtuber favorito? Favorito, favorito... Pues mira, me gustan mucho los videos de Rubius. Supongo que él es mi youtuber favorito. Elizabeth Chica pregunta, ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, eso ya lo había dicho anteriormente, me gusta mucho la pizza. ¿Quieres ser mi amiga? Ah, ah, disculpa, me insultas. No, soy chica, soy chico. Y supuestamente ya deberías saber esto porque si viste mis doblajes anteriores, te habrás dado cuenta de que mi voz era la que estaba en el personaje de Bonnie de Springtrap. Es difícil hacer animaciones. Mira, la verdad no es difícil hacer animaciones una vez que le agarras la onda, pero sí es tardado. Bastante, bastante tardado y necesitas tener muchísima paciencia. ¿Por qué nunca enseñas tu rostro? Eso ya lo había dicho antes porque me da un poco de pena, no sé por qué. Quizás algún día de esto lo muestre. Si quieres ver mi rostro, quizá mañana cuando grabemos el reto, lo puedas ver. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito. No sé, mira, me gustan los conejos y los gatos. Sí, mi natacha. Lourdes Ariana Huertas pregunta, ¿Por qué le pusiste Yerlet a tu canal? Bueno, una pregunta un poco difícil. La verdad yo que recuerde, cuando estaba creando el canal, al principio le iba a poner expalsis. Pero descarté esta idea y con ese nombre hice el correo electrónico. Y se me ocurrió, no sé, un nombre y dije, ¿Cómo le pongo al canal? No sé, se me ocurrió algo con J que inicia mi nombre. Y dije, Yerlet, Yorlots, Yerlet, me gusta ese nombre. Y así fue como se quedó el canal. Naxi GP Nicolás pregunta, Yerlet, ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que hiciste tu canal? Bueno, ¿Cómo ha cambiado mi vida? Al principio cuando empecé el canal, no cambió mucho mi vida, al contrario, como que me quitaba un poco de tiempo. Pero no lo digo así malo, de que me quita tiempo el canal. No, lo digo de que yo, cuando estaba en mi tiempo libre, en vez de salir con amigos y todo eso, me quedaba aquí en mi cuarto encerrado, doblando algunos videos. ¿O cómo te sientes al saber que tienes subs que te apoyan? Pues mira, la verdad, no creo que todos me apoyen, porque si me apoyasen, este video no tuviese tantos dislikes. Pero, como tal, parece que sí. Supongo que un 80%, un 70% de todos los fans que tengo, me apoyan. Gracias por tu pregunta. Buen apetito. Pregunta, ¿De qué se van a tratar esos videos mientras no haya nada que doblar? Excelente pregunta, y esto espero que le quede claro a todos. ¿De qué van a tratar mis videos mientras no haya que doblar? Los videos van a tratar de lo que ustedes quieran. Tengo pensado mañana hacer un gameplay, para ver qué tal sale. No quería hacer eso, pero muchos de ustedes lo pidieron y dije, vamos a ver qué tal sale. Y al final de cada video va a haber un reto. El reto ustedes lo van a poner, y yo debería de hacerlo. Obviamente que no esté tan difícil. BonnyMLG2, pregunta, ¿Yerlet, de dónde eres? Bueno, eso claro está. De hecho, está en el canal, pueden buscar esa información y les aparece. Soy de México, Distrito Federal, que ahora se conoce como Ciudad de México. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? Bueno, aquí viene una parte importante, espero que se lo graben, porque quiero que me feliciten. Mi cumpleaños es el 2 de junio. El perrito inteligente pregunta, ¿Yerlet, por qué te enojan tanto los dislikes? Pues mira, no es que me enojen, sino que me hacen sentir mal, porque así recién subo un video y empiezan los dislikes. Y no es una cantidad pequeña, me refiero, este video lo subí, bueno, no este, el anterior. Este, lo veo, así como lo subí, empezó a tener 5 dislikes, y solamente tenía 6 dislikes, o sea que estaba intermedio. Y eso dije, no manches, ¿qué onda? Sinceramente me harta eso, no sé por qué. Ayam, bueno, bemol. ¿Por qué las animaciones de Five Nights at Freddy's y no de otro juego? Pues mira, te voy a decir esto. Empecé a hacer las animaciones de esto, porque es un juego que estaba popular hace poco tiempo. Ahorita creo que ya está dejando un poco la popularidad. Y me parece que apenas, no sé, hace medio año, empezó a perder toda su popularidad. ¿Y por qué no hago de otro juego? Bueno, porque la verdad no sabría de qué otro juego hacer la animación. Muchos decían que de Undertale. Aunque eso no me late, siento que eso es como más para Halloween, ya que los personajes son esqueletos y, no sé, la verdad no me gustan. Con instancia vallenaba pregunta, ¿qué es lo que te gusta más de tener tantos suscriptores? Bueno, la verdad no es así la gran cosa tener muchos suscriptores, porque realmente no todos te apoyan. Solamente un 80%, como ya decía antes, es el que te apoya, y el otro 20% suele ser haters o personas que no. Que no les gusta, solamente están ahí para joder. ¿Y qué harías si te dijeran que debes dejar tu canal y te pagarán un millón de dólares? ¿Qué harías? Bueno, mira, la verdad no soy así como que interesado, así que no dejaré el canal, pero en las condiciones en las que estamos, de que ustedes nada más quieran animaciones, lo más probable es que termine dejando el canal por culpa de ustedes y no por mi culpa. Camillo Rodríguez Garay, ¿cuándo mostrarás tu cara? ¿Quieres saber cuándo mostraré mi cara? No te pierdas el video de mañana. Rodrinator R-800 pregunta, ¿por qué decidiste que tu canal fuera de traducciones y no de otro contenido como gameplays o de cualquier tipo? Bueno, esta pregunta está más que clara, porque inicie haciendo doblajes, por eso es que continúe haciendo eso, pero si lo que quieren es gameplays y otro tipo de video, con gusto los puedo subir. Solamente digan de qué, y con eso los subo. Bueno chicos, hasta aquí llega el video, porque son muchísimas, muchísimas preguntas las que hicieron, y no puedo responder cada una, porque sería muy, muy complicado. Los que hayan salido en el video, pues, like, espero que les haya gustado, y nos veremos en un próximo video, que esperamos sea mañana. Que pasen buena noche, nos veremos otro día. ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Estamos en la etapa de respuestas. Yerlech, ¿cuál es su personaje favorito de Five Nights at Freddy's? Bueno, escucho un escoba arriba, la verdad no sé si sea molesto. ¡Muy buenas! ¿Cómo están? Vamos a hacer las preguntas, y también las respuestas. ¡Muy buenas a todos chicos! Vamos a empezar con el... ...video de hoy. Bruno Jotama... Jotage... Bruno Jotage Max. Una, dos, tres. Constanza Valleneva. Valleneva. Vallenava. ¡Vallalala!